Ante la difícil situación que vienen viviendo los conductores de transporte de carga pesada con los constantes robos en la ciudad que tienen como foco principal todo el sector de la vía alterna e interna, el coronel José Domingo Cantillo, comandante de la 2ª Brigada de Infantería de Marina en Buenaventura, afirmó que se conoce de esta situación que padecen los transportadores de carga pesada y que por lo tanto el día de mañana estarán funcionarios del Ministerio de Defensa y Transporte con el fin de llegar a posibles estrategias para erradicar esta situación. El día de mañana jueves 21 de septiembre hay una reunión donde nos vamos a reunir todo lo que es el gremio de transportadores a nivel nacional, aquí en Buenaventura va a venir el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte va a estar aquí acompañándonos en esa reunión para ver cuál es la mejor estrategia que podemos nosotros brindarle a nuestros transportadores y poder garantizarle un servicio seguro de seguridad para el transporte de esta carga durante el territorio nacional. Esa reunión se va a desarrollar el día de mañana y sacaremos una estrategia, una sinergia conjunta para poder nosotros desarrollar este tipo de actividades. Se espera que esa reunión entre las autoridades locales y nacionales tenga un balance positivo que garantice la seguridad en el sector de la vía alterna interna, uno de los sectores más afectados en materia de hurtos y extorsiones.